Los niños no estarían tan clavados y ya pues pudieran jugar más y así no perderían su tiempo tanto en la computadora. Le pondrían más atención a la escuela y harían más deporte. Sería más beneficiosa porque no se llevarían tanto en las redes sociales, sería una vida más productiva, se enfocaría más en la escuela y no perdían tanto tiempo en el vicio del internet. ¿Cómo te imaginas la vida sin el internet? Un poco mejor. No perderíamos tanto tiempo y lo aprovecharíamos en cosas mejor. Aprovecharlo como le dije con la familia, hacer juegos para las tareas de investigación, pues en libros, en bibliotecas. Si no existiera, no pasa nada. No, pues pienso yo que no, pues no habría problema para hacer las tareas porque para eso se supone que están los libros de investigación. Pero es una gran red de comunicación también. Ah, claro, pero pues habría otras formas de comunicación también, el teléfono por ejemplo. La internet puede jugar con ella y puede hacer muchas cosas con ellas, o puede dañar a mucha gente y ayudar a mucha gente a la misma vez. Entonces, eso es lo que yo digo, si sirve y si la ocupa mucho la gente y es bueno que a quien sea el que tenga la mente que está inventando tantas cosas, le sirva. Sería como antes, que se dedicaba uno al estudio, a sacar cuentas y ahora pura computadora, pura calculadora. Vale más el tiempo de antes. Pues es de perjuicio porque se clavan los niños ahí y les habla uno, están idos con el internet. Si el internet lo utilizaran los estudiantes principalmente en algo útil, productivo, digo, sería muy bueno, muy hermoso, porque hay muchas cosas muy bonitas, muy interesantes que salen en esos aparatos. Pero desgraciadamente mucha juventud los utiliza para hacer daño.